Profesor, háblenos un poco sobre lo que tiene que informar la comunidad educativa del Colegio Público Augusto C. Sandino. Bien, gracias a Dios por este día, gracias a todos los televidentes de Gino TV, ¿verdad? Nosotros como Colegio Público Augusto C. Sandino de la ciudad de Gino Tega nos sentimos orgullosos porque tenemos a los dos mejores estudiantes a nivel departamental y los niños nos van a representar a nivel nacional en el concurso de matemáticos como es José Roberto Corrales y los AMI Pais, ¿verdad? Ellos dos son los estudiantes que ganaron el día de ayer en el concurso de matemática a nivel departamental y nos van a representar a nivel nacional, si Dios quiere. Si nos cuentas un poco sobre estos concursos, ¿cómo han sido, dónde han sido? Bien, primeramente se desarrolló el concurso de matemática a nivel de centro. Ellos dos obtuvieron el primer lugar y representan al INAX, ¿verdad? Posteriormente después se desarrolló el concurso a nivel municipal donde ellos obtuvieron el primer lugar y el día de ayer se realizó el concurso a nivel departamental y ellos obtuvieron, gracias a Dios, el primer lugar y gracias al apoyo de los docentes que eran los tutores, profesora Yuli Castellón y nos van a representar a nivel nacional, primeramente Dios, en la semana de agosto, ¿verdad? En la tercera semana de agosto, si no quiero. Profesor, en estas competencias estaban participando colegios públicos y privados. Es correcto. En estas competencias de matemática participaron todos los colegios de acá, de Inoteca, públicos y privados, ¿verdad? Ahora aclaramos que es de sexto grado el concurso de matemática de primaria y participaban todos los estudiantes de todas las escuelas, de todos los colegios. Y en el concurso departamental, todos los municipios, estuvo Caín, estuvo El Juan, Yalí, La Concordia, San Rafael, Buibuilí, Inoteca, todos los municipios estuvieron participando y obtuvieron el primer lugar. ¿Esto resalta la educación que hay en la educación pública del país? Sí, esto es muy importante porque como centro de estudio público le damos a conocer a los padres de familia que en las escuelas públicas hay docentes de calidad, hay estudiantes de calidad, hay docentes que sudan la camisa, ¿verdad? Que se preocupan por sus estudiantes, que le enseñan con amor, con cariño, con un ánimo, que le brindan aprendizaje para la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos demostrando que en Nicaragua y que en UNACS hay aprendizaje para la vida, donde los estudiantes se forman y son los futuros estudiantes en el país. ¿Cómo te sentís de representar este centro de estudio en estos concursos? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta este punto donde estoy. Le doy gracias a todos los maestros que me han dado clases, y que se han sudado la gente para enseñarme lo que sé hasta ahora. Y me siento muy orgullosa de ser del Instituto UNACS, ya que lo voy a representar a nivel nacional. Me siento muy orgullosa de eso. Y creo que me siento muy bien de estar en esta competencia. Me siento súper bien, me siento mucho mejor de lo que me he sentido antes. Hablanos, ¿qué ha hecho para ganar estos concursos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia ha sido bien bonita, espectacular. Para llegar a este punto donde estoy, sí, he tenido que estudiar mucho, hasta de 24 a 7 he tenido que estudiar, pero vale la pena. ¿Cómo te sentís de estos concursos que has ganado ir triunfando a tan corta edad en la vida? Bueno, gracias primeramente a Dios que me ha permitido llegar hasta aquí. Se han permitido bien estos concursos. Como hemos estudiado, me he esforzado mucho para llegar hasta este punto. A mí me ha apoyado la operación de Juli Castellón, acá llegué para conseguir este logro. También todos los profesores desde preescolar hasta sexto grado, que es donde estoy actualmente. Han sido muy buenos profesores que me han apoyado en todos mis niños escolar. ¿Cómo te sentís de competir con otros niños que también van con la misma expectativa que vos, a cada concurso, a buscar cómo ganar para representar a su centro? Me siento muy orgulloso de representar a mi centro escolar en las Olimpiadas de Matemáticas, a las municipales y las departamentales, donde he salido victorioso en las dos. Y voy a representar al Colegio Público Augusto de San Diego en la etapa nacional de este concursos. Bien, también queremos aclarar que los dos mejores estudiantes de acá de Linax participaron también en el concurso de mejores estudiantes de primaria, donde José Roberto Corrario obtuvo el primer lugar y va a representar al municipio de Ginoteca, a nivel departamental en el concurso. Y el de Ayuña, Lobami, Pais, obtuvo el tercer lugar. Son dos muy buenos elementos, como usted puede observar. Participaron a nivel de mejores estudiantes y obtuvieron lugares. Y participaron en las Olimpiadas de Matemáticas y ellos obtuvieron los primeros lugares. Entonces tenemos dos buenos elementos. En una escuela pública, nosotros reconocemos que hay docentes de calidad en todas las escuelas. Y gracias a Dios, primeramente, gracias al presidente que siempre está de la mano con los docentes, realizando capacitaciones para que estemos nosotros siempre sobre la jugada en todos los contenidos y asignaturas que desarrollamos a los estudiantes.